¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal. El día de hoy voy a estar probando por primera vez una tienda o marca de ropa que vende ropa en línea que se llama Fashion Nova. Ahora aquí sentadita de frente declaro culpable a Katy, a la dueña del canal, que fue ella la que me mal influenció en ir a comprar y probar la ropa de Fashion Nova. Y también hago culpable a mi mejor amiga Maya Maya que para mi cumpleaños me regaló tres prendas de Fashion Nova y me regaló algunos accesorios. Y cuando me llegó la compra de ella me llegó una tarjeta que decía un código del 25% de descuento. Entonces me fui y utilicé mi código del 25% de descuento y cuando compré me llegó la confirmación de compra me dieron un código del 30% de descuento de bienvenida y tampoco lo quise desaprovechar. Entonces tengo dos compras de Fashion Nova. Entonces hago culpable a Sugar y Katy. Sugar y Katy tiene algunos videos abriendo las prendas de Fashion Nova que había comprado en Fashion Nova. Les voy a estar dejando el link a alguno de esos videos abajito en la cajita de descripción. Pero bueno, de eso se trata el video del día de hoy así que comencemos. Ok, aquí están mis dos funditas de Fashion Nova. Aquí está la una y aquí están las dos. Ahora sí se siente bastante, bastante pesadito. Déjenme moverme un poquito para acá. Aquí estoy un poquito incómoda, no he tenido tiempo de virar. Normalmente me hubiese gustado virar esto allá para que se vea mejor, pero ya estoy aquí. Y bueno, uno de los motivos también por los que estuve metida en Fashion Nova es que ya estoy preparando el vestuario de los Marigia World. Y quiero hacerme como mínimo unos seis cambios de ropa. Y a pesar de que tengo ropa, es ropa que ya he utilizado como para sesión de fotos y no pues quería repetir. Ok, aquí viene, aquí viene. ¡Oh, Fashion Nova Kids! Ok, no sabía. Ok, tiene ropa bonita para niños, pero mi niño tiene un estilo de vestir que solamente a él le gusta escoger. Ok, también creo que pedí accesorios porque, bueno, toda la ropa que compré de Fashion Nova la compré de su área de descuento. Entonces, Dios mío, ¿por qué no? Que me fui para el área de descuento. Ok, lo primero que saco es algo negro. Algo que me, algo que tiene, bueno, veo que todo viene en una fundita, pero nada, absolutamente nada como las funditas que vienen en Shein. Ok, esto es algo negro. Ok, este es este tipo de vestido del cual yo estoy sumamente enamorada. Y este tiene como que un, bueno, así se le ve a la modelo. Yo estoy muy lejos de tener el cuerpazo de la modelo, pero adivinen que la faja es mi mejor amiga. Pero bueno, este es un vestido, la tela, la tela, la tela es como, se siente rica, se siente bastante rica. Y miren, uy, es que esa modelo que utiliza Fashion Nova, Dios mío, de un cuerpazo. Yo la veo y digo, dudo que me quede así, pero me llega a mí y me queda mejor, créete, pato. Pero bueno, todo lo que compré es en talla medium y espero sea un true size. Porque mi amiga me mandó, bueno, ya mismo les hablo de la ropa que me mandó mi amiga, que se la voy a enseñar aquí también al final. Y me gustó como me quedó, pero me quedó un poquito flojita porque ella me envió talla L, pero está muy bonito. Ok, este es un vestido que yo siento que esta no es mi cintura. Bueno, pero estira la bandida y con la faja mejor. Bueno, este es un vestido que va hasta abajo y viene aquí con esto que está aquí, que es como para, esto me gustó esta parte que es como un moño o como un cinturón. Porque siento que me va como que dar el efecto de cintura más pequeña y me va a tapar la barriguita que ustedes saben que tengo una barriguita con lo de la pérdida de peso bastante pronunciada. Hay como tres cosas de aquí que me las compré para ir viendo el vestuario de los Mary G. Award. Tres o cuatro cosas, ok. Este es otro vestido. Ok, ay, cuando lo abro y siento que estira me adentra un alivio. Ok, este vestido, yo vi la foto y me dio la sensación como que fuera de cuero. Pero leyendo, leyendo lo que es la especificación, no es de cuero, pero da un sentido de cuero, miren. El color está divino. Ahora, esto sí es un mini vestido y me encantó esta parte de aquí. Ahora, miren, es que yo, parece que yo tuviera esa cintura, pero estira y está bien bonito. Me encantó, así se le ve a la modelo y a mí, ¿ven cómo se me ve a mí? Seguramente, pues, a mí se me ve mucho mejor, alabate, pato, que te crees. Me encantó el estilo de las mangas. Me encantan este tipo de mangas. Me gusta bastante. Este color está sumamente hermoso, miren. Está sumamente hermoso. Está bien bonito el color. Wow, está bien bonito. Ahora dice que un warning. Este producto no puede ser, ok. Sí, yo siento, este producto no puede ser puesto con químicos y etcétera, etcétera. Está bonito. Está bonito. Es un mini vest. Mini. No creo que me quede tan mini. Me queda, bueno, sí es mini. Es mini vestido, no es mini. Ahora, como ustedes ven, parece que fuera de cuero, pero no es de cuero. Es una licra bastante bonita. Me habían hablado mucho sobre la calidad de Fashion Nova y he escuchado entre positivos y negativos comentarios, pero ya gracias a Katy, que Katy es muy fanática de Fashion Nova, dije, voy a probar. Este creo que se vería bien para unos, para los Mariji Awards. No sé qué dicen ustedes. Está bien bonito. Así se me voy por el paso con faja y el vestido bastante, bastante bonito. Acá viene uno, el fucsia. Fucsia no puede faltar, el fucsia rosado no puede faltar en los Mariji Awards. No puede faltar. Ahora, este es un vestido que así se le veía a la modelo, que hermosa modelo. Oh, pero se siente. Estoy sintiendo que tiene poquito mejor calidad que Buhu. Y yo soy adicta a Buhu. Buhu vino a destronar, vino a destronar por completo, por completo a Forever Virgin. Antes que ustedes, los que vienen viendo mis videos de Super Marijol, saben que antes me venía mucho de Forever 21 y desde que encontré Buhu, y desde ya es la culpable de Mariale, que cuando estuve en la aventura de amorcito, nos regalaron prendas de Buhu y me enamoré. Y yo dije, ok, me voy a Buhu y de ahí no hay quien me saque. Miren este fucsia rosa. Ahora, este es un vestido largo, bastante largo, pero en la parte de aquí tiene una abertura y un como que un recogido en esta parte de aquí y viene en cuello en B. Mi asesora de imagen, porque aunque ustedes no lo crean, esta youtuber pequeñita se cuenta con su asesora de imagen, me ayuda a escoger ciertas ropas, me da como que asesoramiento, Jackie, Hello, Hawaria. Y me gusta lo que ella me ayuda a escoger los vestidos, como va con mi figura y todo esto. Y hasta ahora le he atinado, hasta ahora siento que todo lo que ella me ha indicado, que siente que se me va a quedar bien, cuando me lo compro y me llega, ha sido perfecto. Pero bueno, viene esta parte de aquí como unas pinzas bien bonitas y me va a dar chance que los senos se me vean bien. Y viene este recogido que está aquí y con la apertura, porque es largo, pero puedo sacar la mega pierna por un lado que está aquí. Espero me quede como siento que me va a quedar como al menos le delgatazo como a la modelo. Y aquí está, aquí está. Este es un vestido que creo que sí o sí va a estar en los Super Mari G Award. Y la tela es licra y la siento bastante pesada. Es un vestido bastante pesadito y esto habla, puede ser como que de una buena calidad. Ahora estoy viendo que uno, aquí hay dos prendas. Estoy viendo que todo, este es el pedido. Ok, este creo que fue el primer pedido. No recuerdo si este fue el primer pedido y aquí hay otra prenda. He pedido algunas prendas y que esto. Como retornar, aquí está lo que es la factura. Y, ay, no, otra vez me mandan código cuenta, pero ahora sí pare de sufrir porque no voy a comprar más. Ok, aquí vienen dos vestidos más. Ahora, no sé, hay uno que, uno de estos me gusta. Es porque estoy tratando de darle más gusto a mi esposo con lo que es el animal print. No soy muy amante del animal print para nada, pero a mi esposo le gusta y quise darle, a veces le quise, a veces, hay que darle gusto al manager. Bueno, este es un vestido de animal print y, ay, que, oh, wow. Pero miren, aquí, aquí también viene como un recogido. Y me encanta el recogido en la parte de aquí delante porque de una manera u otra te va a disimular un poco la parte de la barriguita. Tiene en forma de, que está aquí, que esto va a hacer que me alargue. Y esto es lo que me dijo mi asesora de imagen. Me estiliza esta parte aquí. Yo no tengo mucho cuello. No debería ni siquiera utilizar este tipo de blusa, pero bueno, esto ya a mí me encanta y siento que se me ve bonito. Pero ella me dice que todo lo que es en B me favorece más. Sino que yo no utilizo tanto este en B porque, no sé por qué, pero bueno. Pero bueno, así se ve la blusa. Bueno, el vestido, perdón. Así se ve la modelo. Miren esa modelo. Yo aquí con mi barriga. Es que tengo un producto. Bueno, así se ve la modelo sumamente hermosa. Ella y este es el vestido. Es un animal print de serpiente. Y también aquí viene como que una apertura. Miren aquí. Esta parte que está aquí. Ahora, esta tela se ve, no está tan pesada, pero se siente bastante fresca. Y déjenme ver. Ok, no transparenta, que es lo importante. Pero está bien hermoso. Miren, este todo está ya medio. Y por lo que voy viendo, es un true side. O sea, es un, es, esa es el side. Y está hermoso este vestido. Ahora, no sé si lo vea para los maris y a war. No lo veo tan elegantioso. Pero está bien bonito. A la final sí. A la final no. Quién sabe. Ok, aquí veo algo de disco. Aquí veo algo de disco. O sea, como de, como de discoteca. Como aparece las bolas de la discoteca. Que, déjenme acordarme. Oh, ya me acordé. Este es un mini vestido, miren. Este es un mini vestido. Oh, wow. Este sí es un sí, oh sí. Pero un recontra que sí para los maris y a war, miren. Oh, wow. Está bien bonito. Esto está bonito, miren. Bueno, la modelo. Aquí está la modelo. Qué bella, qué hermosa. Y pues no sé cómo se me ve a mí hasta allá mismo. Pero, wow. Casi lo, casi lo pido large. Casi lo pido large. Pero veo en medio y está perfecto, miren. Voy a hacer, voy a parecer bola de discoteca. Y voy, no importa que parezca bola de discoteca. Mientras yo me sienta feliz, el resto no importa. Pero es bien plateado. Yo me veo esto con un, con un semi-moquia y un pelaxo. Porque me compré una peluca para los maris y a war. Pelo largo. Que es un gusto culposo. Que es algo que deseo desde hace mucho tiempo. Voy a estar haciendo algunos cambios de looks. En los maris y a war. Peluca, postizo. Ay, estoy tan emocionada con los maris y a war. Muy, muy emocionada. Pero, bueno. Este es el vestido. Y está muy hermoso. Muy hermoso. Y fíjense que me compré. Que ya me está por venir en Shein. Me compré estos teis que está aquí. Esos teis los sacó este Kim Kardashian. Pero yo los compré en Shein. Porque, pues. Ok. Y ya viene como un repuesto de botón. De este botón que está aquí. Pero, bueno. Esto está bello. Esto está bello. Voy a parecer diosa griega. Está bien bonito. Y es mini. Entonces, está bien bonito. Bueno. Así se me ve. ¿Cómo te ves, Mari? Dicen que me veo hermosa. Dicen que me veo hermosa. Ese vestido está bello. Aquí hay uno, dos. Aquí hay cuatro accesorios. Pero los accesorios los vamos a dejar por al final. Ahora. Esto. Esto que está aquí. Se siente bien pesado. Y bien como que apretadito. Ok. Aquí hay ropa. No tanto para los Mari G. Aguera. Ok. Uno. Dos. Ok. Aquí se compré varios accesorios. Uno. Dos. Tres. Oh. Aquí hay varios accesorios. Oh. Aquí hay varios accesorios. No. Es que. Es que les digo. Todo esto que está aquí. Lo compré en su área. De descuento. Cupón. Cómo retornar. Y lo que es la factura. Ok. Uno. Dos. Aquí no hay ropa. Aquí hay tres prendas de ropa nada más. Una. Dos. Tres. Déjenme ver si. Es que compré solo tres. Y pesa por un jean. Se sentía bastante pesado. Pero por un jean. Fíjense. He escuchado hablar muy bien de los jeans de Fashion Nova. Y vamos a ver si es que está aquí. Pues. Da para mi site. Pero no creo que es un jean largo. Es un short jean. Porque estaba en promoción. Pero no les digo. En los. Este. La ropa de. Las modelos de Fashion Nova. Wow. Tienen un. Se verendo. Cuerpazo. Ok. Sí. Ficó. Este. Esta. Esta compra me gasté como 40 dólares. Estoy viendo aquí. Ok. Déjenme ver. Ok. Es un vestido. Un jumper. Y un jeans. Y solamente son tres. Este es el vestido. Y este es el que más pesa. Ok. Me compré este. Este enterizo. Pero este enterizo. Lo compré para andar en casa. Y lo pedí talla large. Vamos a ver por qué. Porque aquí estoy viendo talla large. Ok. La tela. Me gusta. Ok. Este es un enterizo. Este es enterizo para. Ay. Está sexy. Alguien va a estar feliz. Viéndome con este enterizo. Miren. Es un enterizo. Y no está transparente. Ok. Es un enterizo bien hermoso. Pero esto supuestamente es para irme al jean. Pero. Esto para irme al jean. Me. O sea. Esto para irme al jean. Está muy sexy para mí. Pero bueno. Lo pondría y encima una camiseta. O de verdad. Lo utilizaría en casa. Con. Así. Mi esposa estaría contento. Si yo utilizo esto en casa. Miren. Está bien bonito. Y me gustan los de lavado. Y está bien bonito. Y este me costó. Déjenme ver el precio. Este me costó. 6 dólares con 50. Y por eso me lo compré. Pero miren. Toda la espalda descubierta. Así me queda a mí. Pero con la faja puesta. Porque me hace seguro que me lo pruebo con la faja. Ahora. Este vestido está bien pesado. Y en que side lo pedí. Side medium. Ok. Ok. Oh. Oh my God. Oh. Oh my God. Esto está. Esto es como de un vestido faja. Miren. Esto está. Oh wow. Esto es. Oh wow. Déjenme ver. Sí. Este es como una especie de vestido faja. Pero es bien. Esto no me lo pondría. Ni atascada en verano. Porque la tela está bien pesada. Déjenme ver cuánto costó con descuento. Ok. Me costó 13 dólares con 28 con descuento. Así se le ve. Bueno. La modelo está sentadita. Y se la ve muy sexy. Y. Y a mí me encantó también. Pero se ve que es un vestido que te va a dejar armado. La segunda. Déjenme ver cómo dice que es el vestido. Ok. Sí. Es un vestido que te va bandage. O sea que te va a armar la figura. Miren. Está bello. Está. Me imagino que miri. Viene esta sensación como que cargaron un sostén aquí. Aquí viene encaje. Esto está riquísimo. Miren. No sé. Siento que me voy a ver femme fatal. Será esto. Este sería como que un vestido perfecto para fin de. Para Navidad. Pero yo celebra Navidad en pijama. Esto está. Será que me queda. Si quiero que me quede. Con una buena faja señores. Esto se me va a ver divino. Ahora lo que me doy cuenta. Es que no compré blusas. No me compré ninguna blusa. Y eso es bien raro. Y fíjense. Aquí hay como un. Un alambre. Entonces ni siquiera necesitaría utilizar sostén. Aquí hay un alambre para el área de los senos. Esto está divino. Déjenme ver. Tengo que usar. Esto es como simplemente para simular. Esto está riquísimo. Pero es que pesa. ¿Por qué no compré ninguna blusa? Ok. Este es un. Este es short. Esto es como una bermuda. Ok. Déjenme ver. Es la Saya Eleven. Si esto sí me queda. Es un. Es una bermuda. Oh wow que rico. Es una bermuda. Un capri pan. Y lo que dice aquí. Es que te eleva las pompas. Y eso sí las necesito. Con la que el peso se derritieron. Y este me costó. Déjenme ver el precio. Bueno. A ver si se le ve a la modelo. Vayan viéndole la foto. Que bella. Me costó 10 dólares. Y esta. Esta marca. Yo ya la he visto. Creo que en Rose. Que se llama. Y. M. I. Y. M. I. Y. Yo ya lo he visto. Y está bien bonito. Y ahora siento que sí va a servir. Para elevarte las pompis. Por estas pinzas que tienen aquí. Yo tengo. Digamos que. Como que una inseguridad con mis piernas. Porque a mí se me estaba haciendo un infedema. En la pierna izquierda. Terminando la pompi. Y eso. Lo que perdí de peso. Quedó muy flácido. No me gusta normalmente. Como se me ven los pantalones. Pero después yo digo. Whatever. Si eres tú la que debe gustarte tu cuerpo. Y salgo en short. Y así. Pero algún día. Algún día. Me he de operar esa parte de mi cuerpo. Pero el jean. Está. Yo soy talla 11. Ahora. Qué emoción. Después de haber seguido talla 22. Está bien bonito. Y estira bastante. Vamos a ver cómo me queda. He escuchado muy buenas. Este. Reseñas. Sobre. Este. Lo que es los jeans de Fashion Nova. Ok. Y ahorita les voy a enseñar las tres prendas. Que me regaló mi amiga. Este vestido. Ya lo estrené. Se los enseñé. En un video blog. Que me fui. Este. A dejar unas encomiendas para Ecuador. Y este vestido. De lo más delicioso. Me encantó. Es talla large. Pero me quedó perfecto. Me hubiese gustado más talla en vídeo. Pero me quedó perfecto. Y me gustó. Porque andaba de lo más cómoda. También me regaló. Esta blusa. Este. De tela. Digamos que de neem. De jean. Pero bien finita. Y está bien rica. Bien cómoda. Yo soy. Es manga larga. Y me gusta que sea finita. Porque no soy tan friolenta. Y siento que con esta blusa. No voy a sentir tanto calor. Pero lo que más me encantó. Fue este abrigo. Que me regaló. Que hay. Con eso. Me voy a quedar rica. Este. Ahí con mi esposo. Viendo película. Bien abrigadita. Con ese. Bueno y también me regaló unos accesorios. Pero quería mostrarles. Cómo se me vio. Las tres prendas de ropa. Que me regaló mi amiga. Maya Maya. Ok. Vámonos a los accesorios. Que esta. Adicta de accesorios. Pidó. Ustedes saben. Yo tengo una adicción. Con los aretes. Ya esta semana. Voy a grabar. Mi este. Mi. Mi colección de aretes. Ya estaba esperando esto. Que es lo último que pedí. De aretes. Sexy. Sí. No. No vienen como dos aretes. En Shein. Pero para algo. Pero bueno. Miren esto. Son serpientes. Son unas serpientes. Hermosas. Y me encantaron. Están bien bonitas. Y vienen con una piedrita arriba. Y están bien bonitas. Creo que pedí algunas de serpientes. Ok. Ok. Déjenme primero enseñarles todos los aretes. Ahora. Este arete es plateado. Pensé que lo. Yo no pido casi plata. Me gusta. Siempre me gusta más. Eh. De este. Como sensación. Dorado. Mejor dicho. Pero bueno. A veces también es bueno tener plateado. Tengo muy pocos aretes plateados. Miren. Son corazones. Ustedes saben que yo tengo una. Una. Deleitez con los corazones. En cuanto a aretes. Y me gustan. Y este los vi. Y me gustó. Creo que con el vestido rojo. Se me vería de maravilla. Veo que me he ido por bastante. Por las serpientes. Aquí hay otra de serpientes. Me gustó. Incluso los precios. Está muy económico. Les voy a ir poniendo los precios. De lo que yo pade. Miren. Estas son otras serpientes. Miren. Ahora me gustaron las serpientes. Es porque. Creo que todo el mundo vive a veces rodeado de serpientes. Solamente. Que saben las reconoce. Qué bonita. Qué bonita. Acá. Acá. Acá hay otros plateados. Ok. Ok. Déjenme ver cuál es esta. Este que está aquí. Vienen bien envueltos. Fíjense. Vienen bien envueltos. Están bien bonitos. Ya después que me desmaquille. Este. Me pruebo la ropa. Y porque me la pruebo desmaquillada. Es para no ensuciarla con la base. Y así. Ok. Estos están. Ok. Ya me acordé de estos. Estos dicen. Como que. Ok. Ok. Todo está bien. Ok. Todo está. Está bien bonito. Doradito. Bastante bonito. Ok. Déjenme. Ok. Todo el mundo dice. Ok. Estos son otros. Hay uno que recuerdo que pedí que tenían la letra M. Por ahí han de salir. Estos también. Estos están bonitos. Son dorados también. Y. Vamos a ver. Miren. Son como que unas chain. Como que unas cadenas. Pero están bien bonitas. Porque vienen con pequeñas piedritas negras. Tengo una fijación con los aretes. El otro día hice una limpieza de aretes. Y. Así. Este por donde sea. Ok. Acá está la por. Miren. Ok. Déjenme ver. Estos son. Ajá. Estos son de la letra M. Miren. Viene la letra M. Me encantaron. Este. Este. Los voy a utilizar exclusivamente para los amarillos. Este está bien bonito. Es hermoso. Están bellos. Ok. Vámonos por. Los plata. Que son. ¿Dónde? Eran dos. Ok. Ya por aquí. Eran uno. Dos. Ok. Ya les enseñé un plata. Que fue el del corazón. Ok. Estos son con unas cruces. Estos. Y están bien bonitas. Miren. Que bellas. No sé. Lo veo bien con el vestido. Este. Rojo. Porque en el plata. Ya es mucho. El vestido plateado. Utilizaría algo pegadito. Nada. Exagerado. Pero estos están bien bonitos. Ok. Aquí creo que pedí dos chopper. Y déjenme ver. Ok. Creo que este se ve bonito. Y ni siquiera me pongo muy seguido esto. Pero me gustó lo que vi. Ok. Está todo enredado. Pero estoy tratándolo de desenredar. Ok. Déjenme tratarlo de desenredar. Ok. Para ver cómo es. Ok. Déjenme un rastito. Ok. Aquí está. Tengo que desenredarlo bien. Ok. Déjenme ver. Cómo es la vaina. Ok. Ahí está. Tengo que tratarlo de desenredar bien. Para que se vea bonito. Pero esto es así. Bien bonito. Y vienen como que estas gotitas de piedritas. Bien bonitos. Creo que hasta lo utilizaría por aquí. Sería muy feliz. Es más. Creo que para el cabello se vería mucho mejor. Déjenme ver cómo es que era esto. Espérenme. Ok. Déjenme ver. Que al final era para el cabello. Es que está enredado. El problema es que está enredado. Pero bueno. Este es así. Y queda bien bonito. Pero creo que yo aquí feliz. Estaría muchísimo mejor. Me queda como mejor. Déjenme dejarlo aquí antes que se desenrede. Y lo que está aquí. Creo que es lo que tenía que ver con serpiente. Ok. Este es uno bien grueso. No soy muy fanática a esto. Pero me gustó lo que vi porque viene como que la serpiente. y así. Ok. Déjenme ver. Sí. Este está hermoso. Miren. Ok. Miren. Viene aquí una serpiente. Es un choker. Pero viene agarrado de una serpiente. Y está hermoso. Porque lo puedes. O sea. Esto está hermoso. Miren. Puedes. Lo agarras desde acá. Y esto me gusta. Esto está bien bonito. Fíjense. Pero bueno. Eso es todo lo que pedí por primera vez en Fashion Nova. Y estoy contenta con lo que pedí. Y ahora lo que sí me doy cuenta y es bien raro en mí. Es que no he comprado blusas. Y es raro porque yo amo. Amo. Recontra que amo comprar blusas en las tiendas. Pero bueno. Tengo bastantes blusas. Y esta vez más. Pero más me concentré en lo que son este vestidos. Porque ya ando armando los outfits para los Mary G. Award. Estoy bien feliz. Aquí me mandaron un código de descuento. Que creo que se lo mandan a todas las personas. Porque es la misma tarjeta que me vino en la compra de mi amiga. Que dice Trendy 25. Que ese es pues para un 25% de descuento. Creo que después de 70 dólares te llevas el envío gratis. Pero yo no en todo compré 70. La primera compra sí llegué a los 70. Y la segunda compra. Como tenía un cupón más grande de 30% de descuento. Y me fui todo a sell. Este no me fui para free shipping. Solamente compré algunas cositas. Pero estoy encantada con la calidad de Fashion Nova. En cuanto a sus vestidos. Me gustó. Espero que todo me haya quedado bien. Ustedes lo saben ya ahorita. En que están viendo el video. Y ahorita que estoy grabando. No tengo idea como me quedó todo. Pero todo lo compré en talla medium. Y pues ya ustedes ven como me quedó. No sé. Pero me está encantando esto de comprar ropa. Y dedicarle solamente un video. Tal vez más adelante lo hagamos solo con Shein. Porque en Shein también a veces ando comprando aquí. Ella por aquí. Por allá. Y creo que es hora de dividirlos. Sacarlos de los Super Marie Haul. Y ponerlos aparte en solamente Super Shein Haul. Super Fashion Nova Haul. Etcétera. 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 Pero bueno. Antes de despedirnos. Voy a preguntarles algo aquí rapidito. Para hacer como que más dinámico el video. ¿Qué vestidos crees que sí o sí. De los que compré. Debe estar en los Super Marie Yawa. El de discoteca. Este que está aquí. O qué sé yo. El rojo. El fucsia. O el color piel. O el de animal print. El negro no. Ese negro sí. En definitiva no. Porque ese es más para el día a día. Pero de estos que están aquí. ¿Cuál tú crees que sí o sí. Debería estar utilizando en los Super Marie Yawa. Déjenmelo dicho. Aquí abajito en los comentarios. Por lo pronto. Si te gustó este video. Ese dedito hacia arriba. Pero sobre todo. Compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos. Sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, no, no. No te vayas a olvidar. Ir a seguirme. A todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar. Con el mismo nombre del canal. Pues Marija Comar. Pero por lo pronto. Yo me despido de ti. Y no te olvides suscribirte. Dándole click a la bolita. De aquí abajito. Y aquí al ladito. Estás con el link a mi último video de drama. De belleza, perdón. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y de esto, de esto, de esto. No te puedes olvidar. No te puedes olvidar que no. Hay mejor forma de escuchar el drama. Si no es en nuestro idioma. Bye mis chismositos.